Música Din din corre corre que llegaron las paletas Todo el mundo en su moto iba a andar en bicicleta Din din corre corre que llegaron las paletas Todo el mundo en su moto iba a andar en bicicleta Pida lo que quiera que yo soy la paleta Si tu quieres un carro yo andé con una jibeta Estás pidiendo licos, hago el culo y la feta Pida lo que quiera que yo cargo el fuego Si no quieres trago yo le gasto su repago Con plata no se preocupe que un pa' eso yo trabajo Que si me quedo sin plata le pido el viejo otro pavo Y los vamos pa' la playa a rematar en la planquisa Traiga más trago que yo traigo la pulisa Solo limpia y que se note la platiza, la plantiza Que se prende y que se forme, que el viejo ya llamo Ya me dijo que la lancha coronó Tenemos finca, casa y avión, dicen billeto Yo es que soy la paleta, no héroe Que se meta el dueño de la movie Que importa la caleta, si usted no tiene chavo Es mejor que de la vuelta Solo gasolina y no andamos en bicicleta Lo piso la cadena, la corra nueva era La rumba se prendió pues llegaron lo que era Tin tin con la tapa, tin tin con la teta Tin tin con la tapa, tin tin con la teta Tin tin corre corre que llegaron las paletas Todo el mundo en su moto iba a andar en bicicleta Tin tin corre corre que llegaron las paletas Todo el mundo en su moto iba a andar en bicicleta Llegó la paleta más escasa Tráigame en los culos que la rumbe en mi casa Contra esta locura terminamos en la NASA Bailen al estilo sandungueo, perrateo Si se duerme en la disco esta noche no bateo Yo soy Joaquín Castro y esta noche no copeo Con nipo sin nipo esta noche hay juan veo Yo soy la paleta, yo tengo pa operarte El culo y la teta, comprarte lo que quiera La que no me hablaba me pide la botella No se preocupe, ya coronen la vuelta Como Pablo Escobar, nos vamos pa la tienda La gente de altura, está clara Hablo del viejo, llame la coordenada Pidan tragos que la lancha está pegada Llegadito de costa vamos a gastar Cargamos plata y poquita no es Pidime señala como usted lo sabe hacer Y yo tengo la maña, 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 tengo la maña Se metió el negrito diciendo la venta Las picas detrás que tú y no tienes na' Hay uno que se cree el disque y la paleta Tomando whisky, haciendo recoleta El dedo que la tiene anda relajado Con un peluche por allá parqueado Sírvalo, sírvalo Dame un trago Sírvalo, sírvalo Dame tu trago Se metió la llancita y te la adrenalina Y ya no la bicho está botando gasolina Plap, plap, plap y nos estamos confiando Tiene nema y se la está picando Yo no entiendo a esta mujer y ahora no tiene pa' comer Y son las que controlo Yo no tengo ni comer y tampoco ya jeje Lo único que sé que yo tengo poder Todas las mujeres yo las toco muy bien Yo las visto de la cabeza a los pies Todo el mundo alerta cuando llega el viejo O sea la paleta Matamos los cuadros y los coronamos Llegamos a la disco, regalamos el botín Esto suena flip, se metió de bala El que le pega, 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 clean Yo el poder, le pega rico y le mete como es Tenemos los avión, le doy para las uñas y también pa' la atención Pide y me señala, no se espanten Invite quinceañera y saquen los parlantes Que vamos a bailar con los tiempos de arte Que vamos a bailar con los tiempos de arte Tengo un par de perspectivos pa' poderlo gastar Dale movimiento a ese culo, plap, plap Ese culo, ese culo, ese culo, plap, plap Ese culo, ese culo, ese culo, plap, plap Pa' que brille, pa' que consenso, que andamos papilados Donde no estamos claros, andamos coronados Cosas no cuantas, los estatales Desde Mosquera pa'l mundo Dímelo Rijabi, en mi show Alegría la M, ya tu sabes Felipe Vivala la bestia Kim Castro, oye, oye Negrito Javier Suárez Maestra y le rompiendo, dímela ya Oye papi, ya tu sabes Los de la esquina del sabor La gente del conteo, oye Rimante Fue culparo, el que tiene el sabor La gente del conteo